WTF, congratulations No, 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 no mames, ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? RRRRRRRRRRICOLINO Bueno chicos Acá en un nuevo video Y bla 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 Bueno Ahora les voy a mostrar Cómo entrar en el servidor inglés Que muchos me lo preguntaron Y, pues bueno, este va a ser Un tutorial entre comillas Y varias cosas Bueno, acá estamos en la página de Naruto Yo entro desde Chrome Desde Google Y, bueno, acá tengo mi cuenta Y este mi servidor Y este, pues, donde jugaba en el 180 Lo único que tenemos que hacer Es cambiar el idioma del juego Y acá venimos Como verán, ahora está en inglés Y se van a hacer Yo ya estoy Estos son los servidores en los que entré Ya estamos en En USA, por así decirles Vamos a Servidores Y acá Y acá A ver, a ver Entran y sacan la cuenta Y nada más Y cuando quieren volver al A la TAM, por así decirlo En español Van En español Se abre otra página Y listo Así de sencillo Ha sido sencillo todo Cerramos 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 Nuevamente Y acá estoy En el servidor inglés Un saludito ahí para el clan Mucha gente ha estado viniendo Muy agradecido Muy agradecido la verdad Y Vamos a hacer algo Que tenía muchas ganas Como tengo la oportunidad De grabar esto ahora Uff Les mostraré los nuevos cofres Y vamos a tirar Trita rollitos Aaaaah Bueno Los que se agregan son Edo Tensei Eh Algo bueno Que no tenemos en la TAM Obviamente Es que por ejemplo Venimos al normalito acá Y damos a esto Estos nos dicen Los personajes que nos pueden salir En tiradas gratis Y esta vez Cada diez rollos Si no me equivoco Si, así son Estos son cada diez rollos Lo que te pueden salir Y estas son las tiradas Como un hacha Vamos a este por ejemplo Cada diez rollos Nos pueden salir Estos tres Son los azules Estos tres Y estos son los Los épicos Por así decirlo Los que están en violeta Son cada sesenta 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 Tiradas Son los legendarios Por así decirlo De cada cofre Ven Por ejemplo Vamos a este que tenemos Este es el Del sabio De una ruta osada Sabio Cada diez tiradas Se salen estos Como el GATAM Pero tenemos estos cuatro Que están en violeta Que son Legendarios Es como los espíritus animales Que se pueden cazar Bueno Este es el dedo Tensei También lo tenemos Los que están así Son Los mega hipers Ultra Difíciles de conseguir Este sale con cuatrocientos rollos Y este una cosa así también Estos son cada diez tiradas Los azules son cada diez tiradas Los azules son cada diez tiradas Los morados cada noventa Y los amarillos Ehm Son Muchísimos rollos Cada uno X rollos por así Vamos a decirles X rollos Tenemos el de Edo Tensei Bueno Acá tenemos Estos son Salen en tiradas diez Temari Esta es la guerra ninja Sai guerra ninja Kakashi ejecutor Y Tenten guerra ninja Hinata guerra ninja Y Kankuro guerra ninja Yo quiero este Lo quiero muchísimo Quiero al Kankuro guerra ninja Y al Tenten guerra ninja Me vendrían muy bien Estos salen cada sesenta tiradas Kinkaku, Ginkaku, el Kabuto sabio y Mu Y Estos son los que salen en X rollos No sé cuántos son Y en rojo salen los personajes que Necesita fragmentos para desbloquearlos Itachi Itachi Susano En este caso Este es el nuevo cofre Este se abre al nivel sesenta Y este también se abre al nivel sesenta Este es de la isla del trueno Y el otro era No sé si dije el nombre Edo Tensei si lo dije Veamos que sale Lo mismo En tiradas De diez Que el cofre de Edo Tensei Estos son cada sesenta Samui y Omoi Sale ahí Si no me equivoco Son trescientos rollos O doscientos veinte Más o menos Y igual El fragmento de Itachi Susano Hay el Yo todavía no soy nivel sesenta y cinco Pero Me han dicho que se desbloquea Un nuevo cofre Que es el Guerra Ninja Que todavía no lo tengo No soy nivel sesenta y cinco Y estoy estancando todavía Por eso A ver Vamos a hacer Bueno salen los mismos Así que Vamos a empezar Tiramos los diez rollitos Primeros Los primeros diez rollos Que me sale acá Kankuro Vamos Que me salga Kankuro Vamos Vamos Solo quiero eso Vamos Bueno Bueno No me voy a quejar Mal la tenía Y es bastante buena No lo explicamos en el video con Jagaman pero Esta 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 Hinata revive Con ochenta o sesenta Cuanto Con sesenta por ciento de vida Cuando la matas Cuando la matas Pero es más blandita Y te pega tres auto ataque Y varias cosas así Si te pega tres auto ataque Cuando tira la esotérica Dale 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 Quiero el Kankuro Vamos Vamos Mirar Mirar Lo ad in Interesante Una llave Si 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 Lo tengo Me da igual que salgo de estrella Lo quería Lo quería y mucho Ya si me sale la Tentén Quiero que le den like Y si no sale igual le van a dar like Si sale la Tentén Uy 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 Dale que salga que salga Dale A ver a ver a ver What the fuck? Conratulation? No 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 mames Que sale? Que sale? Que sale? No 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 Lul Lul Bueno, a ver Bueno, ahora sabemos que Puede salir cada 30 rollos Uno de esos morados, supondré yo Pero sí, tiene que ser así Tiene que ser así Uff Que Que repentino, ¿no? Estoy subiendo mi táctica Vamos a mostrar un poco, unas cositas No, acá Guau, guau Guau No sé qué corno hace, pero Pero no me desagrada Uff Me voy a venir para la batalla clasificatoria Seguramente Que está por mostrar a la táctica La de movimiento solar Estoy, ah, nada, que suba, que suba Si sube, le dan doble like Si sube, le dan doble like, eh Bueno, no importa Va a subir antes del miércoles Que es la guerra Y guau, guau, guau No sé qué más le muestro A ver Creo que va a ser todo por el video No sé cuánto está durando esto Pero va a ser bastante cortina Bastante cortito Ay, qué emoción Qué fucking emoción Bueno chicos Les invito que vengan A este servidor Estamos Muy, muy activos Como verán En poder Siendo pocos Más o menos Vamos subiendo Bastante por día Que dice Porkin Estamos Un fire Y la actividad Bastante también Participamos De verdad La lente siempre En guerra Así que Les invito Y bueno chicos Hasta acá El super mega Hyper video Un link Meda Fear no fake Y hasta la próxima Bleh